Buenas los adictos y adictas, son las dos de la mañana, son de las dos de la mañana, que son de las putas dos de la mañana, dos dos de la mañana Y no puedo gritar, no puedo gritar No puedo gritar, tengo que contenerme para no hacer ruido y he tirado la mesa Esto, esto es hype, esto es un trailer, ahora, ahora quiero que petéis hijos de puta Oh, que trailer, que bonito ha sido Las voces, que pena que no haya visto a Zeus Solo Zeus habla en modo viejete, no en modo part time Pero, oh, 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 que bien se ve Oh, que bien Brunhilde Oh, y, 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 y la canción Y, o sea, y esto Os dejaré, os dejaré el trailer en la descripción A ver, siendo totalmente sinceros, vale Lo hemos visto dos veces ya, ya lo veremos otra vez No, eh, hay una parte en la cual, aquí Digamos que Mmm, como se diría Lo que es animación No va a tener una calidad muy Mmm, ¿no? Va a ser una animación bastante Básica, ¿no? Por lo que puedo ver, por los efectos y tal Pero, pero, va a saber transmitirlo Va a ser un poco como Baki Sí, Baki la temporada Raittai Que no tiene una animación espectacular Pero sabe dar golpes ¿Me explico? El impacto de los golpes Es importante eso Ver los golpes, ¿vale? Aquí los golpes No puedo poner animación No puedo poner esto Pero se ve que van a poder transmitir Al menos por esto, ¿no? Además Pero claro El tema de la pelada de Adán Es que tiene Una rapidez Así que, bueno, da igual Da igual La polla, la polla La polla, la polla No hay fecha, creo 21 Que se va a atrasar Seguro, se va a atrasar O sea Casi seguro que se va a atrasar Porque ya sabéis cómo va esto, ¿no? No pone ni época ni nada Así que, pero bueno Oye, oye Puta madre Puta madre Puta madre Y hay una parte donde se ve a Afrodita ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Aquí, ¿vale? La podéis ver como la Le cogen las tetas Como de esa Afrodita, ¿no? Quizá le han bajado un poco las tetas Creo Las tenían más grandes Pero ¿Por qué digo esto? Porque no hay censura A ver Pensadlo muy simple Si no censuran esto ¿Vale aquí? No van a censurar Cuando le parten la puta cara A Lubu Nice No creo Aunque bueno Con lo de las cabezas decapitadas Japón es muy raro No sé por qué No me expliquéis por qué Nunca lo ha habido Es una cosa muy cultural suya De retrasados O sea Toda cultura Toda cultura es retrasados No es porque sea japonesa Toda cultura es retrasados Deu Yo juro Yo juro